La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional lamentó lo que fue el homicidio del principal aspirante a la candidatura a la presidencia municipal por Lerdo de este instituto político. Y también sobre este particular, Onel García reconoce la vulnerabilidad de los políticos ante los embates del crimen organizado. Se puede trabajar, se puede recorrer, pero sin duda estaremos siempre sujetos a que este tipo de grupos de delincuentes puedan hacer algo. Pero nosotros vemos que se puede llevar a cabo el proceso de elección de forma correcta, de forma adecuada, según lo expresado por los aspirantes en los 39 municipios. ¿No van a solicitar protección para los candidatos, especialmente en estas zonas consideradas con un problema fuerte de inseguridad como la laguna? No lo tenemos ahorita así detectado. Ninguno de los aspirantes que se ha registrado o de los que están por registrarse el próximo lunes así lo ha pedido, así lo ha manifestado y todos los procesos se han venido desarrollando conforme a la ley. ¿Por qué el ataque contra el señor Landeros? No sabemos. Miren, este tipo de grupos de delincuentes, de vándalos, pues sin duda tendrán siempre el querer amenazar, el querer coaccionar, el generar este tipo de conductas delictivas que tienen. Gracias.